Entre aquella noche de lluvia maldita a un viejo barrio que no conocía Allí estaba ella bailando y cantando, gozaba la vida y me sonreía Me dio cuenta de pocos minutos, estaba a mi lado y me seducea Mientras en la cárcel un hombre lloraba, lloraba de rabia Y yo no sabía, le dije me gustas, quiero que seas mía No quiero saber de tu vida pasada, tu nada me dices, yo nada te digo Y hagamos de cuenta que hoy hemos nacido A veces lloraba y yo la abrazaba y le preguntaba si algo le pasaba A mi me llenaba de amor, de alegría, yo no me di cuenta, nada me decía Bajo de mi puerta dejaron la cadena, lo preso quería que yo fuera a verlo Allí en esa cárcel me habló de un hombre, no rompas mi hogar, mi mancha es mi nombre No sé si te cuenta que ella tiene hijos y que un día yo, yo fui su marido Por andar contigo, por andar contigo, los dejo de lado, nada me interesa que siga loqueando Pero que a los chicos los siga cuidando Pero cuídame, no pide Que no tiene nada que ver, entre vos y yo Pero no te preocupes Debe su amor Y que a mi preso, que nada sabía Le di mi palabra, que la dejaría Yo la quiero mucho, pero hoy la dejo Aunque imaginé que la mujer de un preso Jure por mi vida, no volver a mirarla La mujer de un preso, la mujer de un preso Hay que respetarla Hay que respetarla La mujer de un preso, la mujer de un preso Se mira con respeto Si, porque la mujer del preso Si la mira con respeto nunca pierde los códigos de mi vida Porque todo vuelve Lo bueno y lo malo siempre vuelve Ya lo verás Claro que sí La mujer de un preso, la mujer de un preso Hay que respetarla La mujer de un preso, la mujer de un preso Se mira con respeto Claro que sí Eso Puta 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 Levanta, levante, levante, levanta, 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 levanta A todo volumen Proyección del terror Con Yuyo es una brujita, un mejor que preparó Transformando a un cauchito en un terrible ovisor Es noche de luna llena y los dedos escuchó Y la voz ha celebrado todas porque viene el ovisor Que te come, que te come, que te come el ovisor Que te agarra, que te abraza, te destroza el ovisor Que te come, que te come el ovisor Que te agarra, que te abraza, te destroza el ovisor La risa de aquella bruja un día se desató Y el ovisor medio loco casi, casi la mató La voz ha de triste pago, de planos por la emoción Y de vez una noche a solas con el malo ovisor Que te come, que te come, que te come el ovisor Que te agarra, que te abraza, te destroza el ovisor Que te come, que te come, que te come el ovisor Que te agarra, que te abraza, que te destroza el ovisor A todo volumen No me toques el colchón Porque tiene poca nana No me toques el colchón Porque tiene poca nana No lo toques, que un princhito Que te doy la solución No lo toques, que un princhito Que te doy la solución Buscate un colchón, me evito Que feliz te sentirás Acéltalo despacito Y después me lo contás El colchón El colchón El colchón El colchón No me toques el colchón El colchón El colchón El colchón No me toques el colchón Vamos Sergio ¡Wahú! ¡Gracias y gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Cosita buena! ¡Ajá, já, já! La cajita Pasó el tiempo Y al final te decidiste Te la presto, me dijiste Por un rato, nada más Es una cosa hermosa Tu cajita angelical Con esa funda roja Y el sonido angelical La tienes tan cuidada Que es un verdadero amor Así también guardada Lo que perdió el esplendor ¡Bamba! ¡Baila, baila! ¡Que lo baila, que lo baila! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Conquillo! La cajita musical que tú tenías Yo siempre te la pedía Y no me la querías rezar Pasó el tiempo Y al final te decidiste Te la presto, me dijiste Por un rato, nada más Es una cosa hermosa Tu cajita angelical Con esa funda roja Y el sonido angelical La tienes tan cuidada Que es un verdadero amor Así también guardada Nunca pierde el esplendor Vamos, chancha ¡Ay, cómo lo gasta! ¡Cómo la gasta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, miradito! ¡Varí, Patricio! ¡Vamos! ¡No se humillen a ti! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Dice! ¡Cómo la gasta! ¡Cómo la gasta! ¡La flaca Marta! ¡Cómo la gasta! ¡Cómo la gasta! ¡La flaca Marta! ¡Cómo la gasta! ¡Cómo la gasta! ¡La flaquita! ¡Vaya! ¡Vocita buena! Y yo respiro, franquita ¡Ahí viene la flaca Marta Moviendo la cinturita ¡Qué bien que baile esa flaca! Todos por ahí no se matan ¡Ahí viene la flaca Marta! ¡Hace de goma la flaca! ¡Revuelve lo que me mata para La mano se flaca ¡Para la mano flaca! ¡Vocita buena! ¡Vocita buena! ¡Ahí viene la flaca Marta Moviendo la cinturita ¡Qué bien que baile esa flaca! Todos por ahí no se matan ¡Ahí viene la flaca Marta! ¡La cinturita! ¡Hace de goma la flaca! ¡Me vuelve lo que me mata para La mano se flaca! ¡Vamos Ivana! ¡Vamos Valderado! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ya no debo la... Ya no debo la... ¡Gracias a Dios! Ya no debo la... Yo me hice el muerto un día Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario Todos los que les venía A no oír la gritería Todo el mundo me miraba Todo el mundo me miraba Seguro que uno le mandaba La sabana con cuidado Me dijo, estás perdonado A mí no me debes nada ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ya no debo la... ¡Gracias a Dios! ¡Seguro! ¡Ya no debo la! Gracias a Dios Ya no debo, ya no debo, gracias a Dios Ya no debo, ya no debo Según venían llegando, se iba arreglando el asunto Del restaurante y punto, ni lo iba a estar goñando Por lo que estaba esperando, ansioso de su llegada Uno se vino hasta mi almohada y me dijo despacito Vine para perdonarte Ulises, no me debes nada Gracias a ti, según vos, ya no debo, ya no debo Gracias, vamos el bajo, ya no debo Gracias a ti, gracias a Dios, ya no debo Gracias a todos ustedes, gracias a Dios Ya no debo, ya no debo Gracias a Dios, Anita